bienvenido a mi canal profe santiago velásquez suscríbete si aún no lo has hecho hoy voy con el segundo tutorial de cómo utilizar geogebra esta vez voy a enseñar otra función trigonométrica una función coseno entramos al programa geogebra voy a borrar todo esto a mí me sale esto porque ya lo había usado antes entonces voy a ir perdón a la parte derecha donde están los tres puntitos y ahí lo puedo borrar todo lo que yo he escrito voy a borrar voy a borrar y ahora si viene como cuando ustedes entran y tienen la pantalla totalmente limpia le damos en la parte de entrada vamos a función y escogemos ahora la función coseno nos vamos a donde dice 123 que es el teclado numérico nos vamos a elegir la letra x y tenemos la función coseno de x graficado en nuestra pantalla que lo podemos hacer más pequeñita o sea le damos el zoom para verlo más ampliamente si quieres le recorres y los es más grande ya depende de ti puedes ya sabes que te puedes dar el clic en los tres puntitos le damos a configuración y puedes cambiar el color de la función al color que tú desees yo lo voy a dejar ahí con un azulito ya también puedes darle directamente aquí en en el redondito en la parte izquierda y automáticamente dejas en blanco la función ahora fíjate lo que te voy a explicar la función coseno como se puede trasladar voy a graficar otra función que también va a ser coseno nos vamos a 123 pongo x tengo la función coseno pero fíjate ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en seno puedo sumarle un valor coseno más 2 y fíjate que tenemos ahí en la parte de arriba ha subido dos unidades se ha trasladado en el eje de las y hacia arriba si yo tuviera que darle negativo a esta función fíjate voy a hacer otra coseno de x vamos a poner menos 2 fíjate tenemos la parte de abajo se ha trasladado exactamente hacia abajo ahora voy a mostrar cómo se puede trasladar la función hacia la derecha o hacia la izquierda voy a borrar esta función también voy a forrar borrar la segunda función me voy a quedar con la primera efe de x igual a coseno de x fíjate si yo le doy un numerito adelante igual vamos a lo que vamos a hacer le vamos a dar enter y fíjate aumenta la amplitud del número de adelante en el coseno aumenta la amplitud me voy a quedar con esto ahora fíjate que cómo puedo cambiar el periodo le pongo un número en x al ladito de x y disminuyó el periodo obviamente si yo pongo por ejemplo un número fraccionario ahí podríamos escribir a ver 1 dividido entre 2 que es como un medio y lo que hace es amplía el periodo se hizo más larga no ya vamos a dejarlo entonces como estaba vamos a borrar esto ahora sí la función coseno normal fíjate que ahora vamos a movernos vamos a un poquito agrandar la pantalla ahora sí vamos a irnos aquí a la función coseno de x le voy a poner más 2 fíjate cuando es positivo hacia donde se ha ido se ha ido hacia el lado izquierdo y izquierdo fíjate de nuevo mira cómo era la función original y ahora tú le aumentas un numerito cualquiera y va hacia la izquierda se traslada hacia la izquierda les pones un numerito negativo y trasladas la gráfica hacia la derecha ya sabes que si quieres puedes algunas cositas que podrías hacer aquí en configuración puedes por ejemplo no le hice muestra es para mostrar o no mostrar la gráfica en color cambias el color donde dice estilo es para tú definir el estilo que tú quieras que te salga la gráfica punteada segmentada una línea vuelves atrás el grosor retraso puedes hacerlo más delgado puedes hacerlo más grueso ya depende de ti bien y ahí tiene varias opciones que puedes ir viendo vamos a volver atrás entonces ahí tenemos más o menos algunos algunas cosas importantes de la función coseno de traslación de la función coseno que hemos ido viendo obviamente si tú quieres capturar la función puedes llevarlo no sé tal vez hacer una presentación en diapositiva puedes capturar tu pantalla buscar una posición mejor que se vea lo puedes recortar la foto y puedes hacer tus diapositivas no o si tienes el programa en tu computadora y también puedes hacerlo en otro vídeo te voy a hacer la función tangente no te olvides suscribirte a mi canal y comparte con tus amigos y